Cuando un pirata se le muere, el niño que late y suma dentro, su interior se le recuece y el mundo se le mueve negro, muy negro. Y se olvida que en un bando es más fácil ir tirando con su raza de cobrero. Y hasta encuentre necesario, despreciar al compañero. Ya no juega y se niega a aceptar, que un fallo lo tiene cualquiera, y a venirse con el van para gritar la vida feña, con los niños del bigote, que una y la niña te cae, con el carro, con el pedo, el bolita y el gerai. Eso que desde su parado ha mamado esta maera, y que sigue cada año siempre jugando y jugando, defendiendo a la cantera, defendiendo a la cantera. Toma la mar por delante, con puñal al trabajo, y mi amor es grande, canta la misma canción, me haremos loco bastante, mientras tengamos tu y yo, toma la mar por delante. Y si seguimos el mundo, bajo la misma bandera, no hay gobierno, ni reyes, ni mundo, ni Dios que no pueda. La revolución es un carnaval, y el carnaval es una revolución, pero ninguna de esas armas se levanta sentado en tu botacón. Si la sangre te hierve, no es la pena, no dejes que te calle, que el verdadero carnaval, y la lucha de verdad, se abren de la calle. Sube la cerilla al infinito, en tu garganta, hasta que tiemblen los poderes y el dinero. Dilo sencillito, sencillito, para que suene más bonito, y no pierda el mundo entero. Que por eso los niños del puerto, han de deberse cuerpo, van de frente, contrapado y palo. Así que si también estás maldito, en mi barrio tienes y yo. ¡Ven de frente a los malos! ¡Ven de frente a los malos! ¡Ven de frente a los malos!